El virus del papiloma humano, BPH, es una infección viral que afecta no solo a las mujeres, sino también a los hombres, y se transmite principalmente a través del contacto sexual. Existen muchos tipos de BPH, algunos de los cuales pueden causar verrugas genitales y otros pueden llevar al desarrollo de ciertos tipos de cáncer, como el cáncer de cuello uterino, ano, garganta, entre otros. Es importante tener en cuenta que la mayoría de las infecciones por BPH no causan síntomas y se resuelven por sí solas, pero algunas pueden persistir y causar problemas de salud más graves. La vacunación puede prevenir la mayoría de las infecciones para los tipos más peligrosos del BPH. En Manizales, todos los días son días de vacunación. Hay 18 puntos habilitados en toda la ciudad, donde pueden llevar a las niñas entre 9 y 17 años y niños entre 9 y 14 años para que se vacunen contra el virus del papiloma humano. Esta campaña también se llevará a cabo en instituciones educativas priorizadas del municipio y con esta campaña buscan prevenir el cáncer de cuello uterino.